El día anterior prometí que si llegábamos a una meta de live me compraría toda la tienda de Mycrack Así que como lo prometí de deuda, hoy les traigo lo que sería un video donde van a ver exclusivamente Cómo me compro toda la tienda de Mycrack y trataremos de derrotar a un nuevo jefe Ya que en el anterior casi perdimos, bueno no sé qué pasó pero hubo una mezcla extraña De que se me apagó el celular, de que se me puso una publicidad, pasaron varias cosas Pero al final terminamos derrotando al jefe Así que hoy veremos en qué nos enfrentamos y vamos a proceder a comprar toda la tienda de Mycrack Ya estamos aquí, tengo 3600 chocolates Esto es bastante, bastante plata que me he dejado en este juego, la verdad no sé si lo volveré a recuperar Pero bueno, vamos a ir primero por los gorros, por los gorros que creo que vi el de mi... Aquí está, este lo quiero comprar, este lo compramos chicos, 150 chocolates Esto está increíble, creo que lo más costoso aquí sería la ropa No, uy, 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 esto es lo más costoso ¿En qué me metí? Voy a tener que comprar más chocolate, casi 40 dólares en puro chocolate Tío, lo que me estoy gastando Están viendo ahorita en pantalla como me voy gastando bastante Acabo de comprarme ya todo lo que sería el tema de los sombreros, también de la barba Y estoy viendo ahorita el tema de la vestimenta y la mochila y está todo muy caro Me mame con este video, de verdad gente, llegando a este punto espero que queráis lo apoyen bastante, lo compartan Porque esto, esto está increíble Y aún recuerdo que hay un video que prometí que si llegamos a la meta de 1000 likes me compraré la mega oferta de chocolate Ok, vamos a seguir comprando, esto sí me está doliendo, acabo de comprar más chocolate Esto vale 75, está bien la verdad, está bien, está bien, está bien Vamos a 3000 chocolates que nos sobran Yo creo que podemos comprar toda la vestimenta con este chocolate Ya voy a un total de 55 dólares gastándome en este juego Tío, espero recuperar mi inversión, eh Que no es moco de pavo lo que estoy gastando en este juego Vamos, ya estoy por los vestimentas, por las vestimentas cara Esto va por acá, me falta esta vestimenta de acá, no sé si me va a dar, no sé si me va a dar Vamos No, es que faltan más vestimentas gente, no me está dando La última, de hecho me da para comprar esta Dios, estoy loco, estoy loco gente, esto no me devuelve nadie Eh, a ver gente, ¿cómo les explico esto? Como pudieron ver, obviamente se me acabaron los chocolates Estoy intentando comprar más, pero no me está dejando Es como que no está haciendo caso a la confirmación de la compra que quiero realizar Y ya llevo prácticamente unos, una hora sin mentir Como si se me hubiera buggeado el juego A ver, puede sonar como excusa, tal vez lo sé Y entiendo si lo ven como excusa que no quiero seguir comprando para mejorar la tienda O comprarme toda la tienda Pero es que no sé ni cómo explicar o decirle que ya estoy intentando bastante tiempo Para poder comprar y no me está dejando Espero que entiendan porque de verdad no es que no quiera Pero no puedo hacer nada Y la verdad me jode, me fastidia, me molesta Porque yo vine a tratar de hacer un video bien Y ahora que parezca que es una excusa que no quiero comprar Por el simple hecho de que no me está dejando Lo puedan ver así Pero de corazón le pido que si puedan me crean No me está dejando comprar Y bueno, estoy terminando decepcionado en este video, eh Pero bueno gente, yo de verdad voy a cumplir a lo largo de esta serie De este video de Minecraft Miner Tal vez no hoy, pero si la próxima Igual ya compramos la mayoría de la tienda Nada, espero que me crean Pero bueno Espero que te haya gustado este video del día de hoy Si así no, deja tu pedazo de like, de suscribirte al canal De activar la campanita de notificaciones También de compartir con tus amigos Para que este canal siga creciendo Nada más que decir Me despido Chao, chao